Me dicen afortunado He nacido en esta tierra de gente trabajadora Es la dueña de mi alma, una flor omerequeña Mujer hermosa y altiva de trenzas negras se seña Mujer hermosa y altiva de trenzas negras se seña Y si algún día te dejo, pueblo querido, te extrañaré La cosecha de los frutos, valles floridos sin igual Cuando salí de mi pueblo, dejé mi madre, dejé mi amor Siento nostalgia, quiero volver a mi pueblo amado Siento nostalgia, quiero volver a mi pueblo amado Mujer hermosa y altiva de trenzas negras seña Mujer hermosa y altiva de trenzas negras seña Me dicen afortunado porque soy homerequeño He nacido en esta tierra de gente trabajadora He nacido en esta tierra de gente trabajadora Es la dueña de mi alma, una flor omerequeña Mujer hermosa y altiva de trenzas negras se seña Mujer hermosa y altiva de trenzas negras se seña Y si algún día te dejo, pueblo querido, te extrañaré La cosecha de los frutos, valles floridos sin igual Cuando salí de mi pueblo, dejé mi madre, dejé mi amor Siento nostalgia, quiero volver a mi pueblo amado Siento nostalgia, quiero volver a mi pueblo amado Es la dueña de mi alma, una flor omerequeña Mujer hermosa y altiva de trenzas negras se seña Mujer hermosa y altiva de trenzas negras se seña De trenzas negras se seña De trenzas negras se seña